antes de continuar quiero agradecer y saludar especialmente a todos los miembros del canal que han estado apoyando con su donativo voluntario les agradezco mucho por su apoyo esto me ayuda a seguir haciendo vídeos continuamente bueno espero que me puedan seguir apoyando por cualquiera que sea su posibilidad ya sea su like suscripción comentar o ver algún vídeo completo y compartirlos gracias nuevamente y ahora sí vamos a continuar qué tal amigos espero que se encuentren muy bien este vídeo es algo corto para darles un pequeño aviso bueno dos el primero se trata de que para el día de hoy cuando estés viendo este vídeo ya debe haberse terminado de subir todo el contenido de telesecundaria 27 de junio fue cuando se subió la última página que yo tenía página 265 ahora la pregunta y que yo no sabía este es que hay otros dos libros de telesecundaria 3 les voy a enseñar las portadas el normal digamos el que yo hice es este el que dice nada más aquí matemáticas tercer grado y esta es la portada ahora buscando por internet otros libros más nuevos para el 2024 digamos o una nueva versión de estos no encontré pero encontré estos dos es la misma portada dice matemáticas 3 tercer grado volumen 1 y aparte está otro que dice volumen 2 entonces yo los reviso y veo que si son diferentes a los que yo hice bueno este que yo hice verdad que acabo de terminar ahora la pregunta aquí pues es para ustedes verdad llevan estos libros estos de volumen 2 y volumen 1 creen que les serviría creen que necesiten vídeos de estos libros respóndanme por favor si los llevan para comenzar a trabajar en ellos no porque pues hasta el momento ya se acabó este contenido no pero el canal todavía trae vídeos miren les voy a enseñar lo que viene entonces como se termina esto de matemáticas yo me tomo digamos un descanso para hacer otras cosas y la advertencia o el aviso aquí importante para ustedes es que por favor no se desesperen sí porque el siguiente contenido se lo voy a mostrar aquí está programado son shorts todos estos shorts están programados según veo aquí todo julio son dos shorts por semana sí porque se suben miércoles y sábados ya están programados estos shorts pues son contenido yo lo diría contenido de relleno o sea es comedia son parodias son chistes quizás no les entiendan porque ustedes pues están un poco más chavos digamos y son temas que a lo mejor abarcan cosas de finanzas estoy parodiando gente que hace esos consejos millonarios no que quizá por ahí han visto en tiktok o en alguna otra red social o aquí mismo en youtube que a veces son cosas pues que pudieran parecer absurdas no entonces a mí también me parece un poco absurdo chistoso y dije voy a hacer una parodia de esto y también otras parodias que tengo ahí como de computación que es un tema que pues a mí me gusta no la reparación este los tutoriales y utilizo aquí un personaje que lleva una bata no es un tipo que es como un doctor pero está un poco chistoso bueno a mí me parece chistoso me divertí mucho haciendo este contenido y pues se los aviso sí para que no se vayan a espantar por favor no vayan a comentar ahí de que ay no el canal ya se echó a perder como mucha gente negativa no gente hater que de pronto dice ay ya estás haciendo otra cosa ya no vas a hacer lo mismo ya nos abandonaste ya mejor me voy o ya no te apoyo o ya no quito mi suscripción etcétera no no este este contenido pues es un poco diferente a lo de matemáticas claro pero la advertencia es de que no son cosas nuevas para mí o sea yo he venido haciendo contenido diferente a cosas así como que diferentes a lo que es matemáticas o sea este canal comenzó con cuestiones de cibercafé y pues era un proyecto que tenía yo pues atorado o digamos suspendido ahí durante mucho tiempo que siempre quise hacer y pues son cosas que pues siempre he tratado de experimentar no traer contenido diferente a ver qué es lo que funciona o simplemente por el hecho de hacer la expresión o la libertad de expresión vaya entonces ahí está el aviso son las dos cosas que quería mencionarles para que no se sorprendan por favor este y pues bueno lo que les decía de estos libros que es lo importante quizá para la mayoría es si los van a ocupar verdad comenten ahí esos libros volumen 1 y volumen 2 si quieren ayuda con eso yo me imagino que sí pero pues también falta ver cuánta gente lo puede apoyar cuánta gente está interesada y pues bueno les mando muchos saludos un abrazo les agradezco mucho todo el apoyo que he estado recibiendo ahora de nuestro de último mes incluso así que pues muchas gracias nuevamente este y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y pues ahí está el contenido no que viene bueno pues me despido ahora sí y nos vemos en un próximo vídeo